Claro, para Ricardo Parra que dice, voy a bajar los impuestos, pero su familia tiene uno de los supermercados más grandes. ¿Ha averiguado usted si eso le genera a usted un impedimento en caso de que llegue a ser alcalde? Y lo pregunto porque como ahora está de moda, ad hoc todo. Juan Carlos, la idea es bajarle los impuestos a los nuevos emprendedores. Lo que uno necesita como empresa que paga ya impuestos es generar una confianza en el gobierno que está. Si ese gobierno que hoy está, la alcaldía, me genera confianza, yo quiero invertir, yo quiero trabajar. Si mis impuestos son bien invertidos en la ciudad, a mí no me da miedo pagar los impuestos. El problema es que muchas veces pagamos los impuestos y no los vemos por ningún lado. Ahí está. ¿La respuesta, Clara? Sí, para Juan Carlos que dice, me llamó la atención. ¿Cómo así que cuando estábamos comprando la pinta del 31 aprobaron a las 12 del día, el 31 de diciembre, el nuevo código de rentas? ¿Y la gente quiere saber definitivamente si aquí están cobrando el impuesto a la telefonía celular? Precisamente, Juan Carlos y televidentes, 12 del día 30 de diciembre del año 2016. No solamente la telefonía celular, pero yo sí quiero también aprovechar este espacio porque acá escuchamos varios candidatos quejarse precisamente de ese impuesto de renta, pero en ese momento hacían parte del gobierno y ayudaron incluso a construir ese mismo proyecto de acuerdo municipal. Entonces no podemos en el pasado estar y hacer parte de algo que hoy le está haciendo daño a la ciudadanía y hoy rasgarnos las vestiduras y decirle mentiras a la gente en público. No lo voy a permitir, Juan Carlos. Respuesta de 30 segundos. El candidato Ricardo Parra, asesor de despacho de la alcaldía de Héctor Matilla, el doctor William Gómez, el doctor Miguel Ángel Moreno, estuvieron más de tres años ahí en la administración. Hicieron parte de la administración, como se dice, chupando teta, pero hoy ya como no estamos ahí, entonces sí miramos feo. Yo creo que hay que hablar las cosas con la tranquilidad, pero con el carácter que se requiere de darle claridad a los ciudadanos. 30 de diciembre, 12 del día, clavaron a toda la ciudad y no solamente a ese gremio. Termina su tiempo, candidato. Tenemos aquí respuesta a esta réplica. El candidato Miguel Ángel, tiene su turno. Juan Carlos, Juan Carlos Asevera, que estaba siendo parte de la administración y elaborando inclusive el estatuto tributario del municipio, cuando para ese entonces era un contratista del municipio, me encontraba desempeñando unas labores en la oficina de contratación, asesorando algunos temas específicos, desde luego no era el tema de rentas y por supuesto que tendremos que revisar el estatuto tributario. Segundo y tercer año de gobierno sí hice parte de la dirección de tránsito y ahí es donde Juan Carlos Asevera, al decir que estuvo en la formulación de pronto de algo al respecto. Ha terminado su tiempo. El candidato William también tiene algo por responder. Yo no hice parte de ningún proyecto de acuerdo, ni elaboración, ni defensa del mismo en temas de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda no estaba bajo mi asesoría. Pero Juan Carlos sí aprobó la elección del contralor y el personero de Florida Blanca y hoy tiene imputación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Aquí no van a arraigarse las vestiduras, que este es igual de corrupto a los que tanto ataca. Muy bien, ahí está la respuesta. Vamos a darle el turno ahora al candidato Ricardo Parra y posteriormente a Juan Carlos. Bueno, mi querido Juan Carlos, yo sí quiero saber cuándo fui asesor del despacho, porque yo hasta ahora no me había enterado de eso y quisiera saber en qué participé yo en el despacho. Definitivamente fue muy cercano, pero nunca para ser asesor del despacho ni nada por el estilo. Nunca me preguntaron qué hacer en ninguno de los convenios o contratos o asignaciones que tuvo el despacho. Así que, perdóneme, pero no sé de dónde fui asesor del despacho. Tiene la palabra, candidato. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo no voté contra la orilla, William. Personería, 1 de diciembre del año 2016, Consejo de Estado falló y Procuraduría Séptima Elegante, el Consejo de Estado definió concepto en torno al personero y se desarrolló el proceso con una nueva entrevista. Entonces, no vengamos aquí a decirle mentiras a la gente. Hoy es fundamental y hay que decirlo, ustedes hicieron parte de ese gobierno, estuvieron bajo la manta de Héctor Mantilla y recibieron beneficios de ese gobierno. Ha terminado el tiempo. ¿Alguna otra respuesta para la inquietud del candidato Juan Carlos? Miguel Ángel tiene la palabra. Claro, es que Juan Carlos deja aquí entre dicho que recibimos beneficios. Mi único beneficio fue cobrar mi salario, por supuesto, y dejar hoy una hoja de vida transparente, limpia. Haber participado de una administración que logra culminar prontamente los cuatro años de mandato luego de bastante tiempo de que esto no ocurriera en Florida Blanca. Una administración que le puso el tatequeto a las fotomultas, que trabajó para dejar cinco mega obras, más de 300 obras en diferentes barrios de la ciudad y, por supuesto, habrá cometido muchos errores. Pero para eso se corrigen los errores y, desde luego, ahí estaremos trabajando. Terminado el tiempo. ¿Algún otro candidato que desee responder? William, tiene la palabra. Pueden buscar en la página de la Procuraduría General de la Nación, donde el señor Juan Carlos Ayala, si llega a ser concejal, alcalde, perdón, tiene una formulación de pliego de cargos y va a ser indudablemente destituido porque se configuró un concierto para delinquir en ese tema del personero donde se distribuyeron las tareas precisas para elegir la corrupción. El candidato Hernando Ardila también ha pedido la palabra. Bueno, ya la comunidad se estará dando cuenta que aquí hay un rinzai, y hay un rinzai donde se disputan quienes estuvieron participando de esta administración y que sí hay alternativas. Las hay y la comunidad debe empezar a mirarlas. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta para ir a una pausa? Le damos la palabra. Queremos decirle que sí hay personas alternativas acá y hay propuestas alternativas diferentes a los manejos históricos corruptos que han tenido Florida Blanca y de los cuales nos apenamos y somos víctimas. Y se reproduce continuamente y lo vemos en las calles, esa abundancia de publicidad y en los mismos modos de corrupción que desafortunadamente están cimentados en Florida Blanca. Pero sí hay gente que estamos por fuera de ese proceso. Gracias, candidata. Finalizamos con el candidato Juan Carlos Ayala, quien tiene la palabra. Temerarias las palabras de William Gómez. Realmente lo que quieren ocultar hoy es que hicieron parte del llavero de la actual administración y como lo sacaron, y hago referencia a los artículos de la silla, todos en el municipio Vos Populis estaban esperando y haciendo fila para ser el candidato de Héctor Mantilla, hoy Miguel Moreno, que fue el que se ganó la avenia. Pero esa es la queja realmente y eso es lo que está pasando. Vamos a seguir haciendo una campaña de frente en las calles con los ciudadanos, mirándolo. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Vamos a finalizar, si tienen alguna respuesta en este momento los candidatos. Miguel Ángel tiene la palabra. Claro que me gané la avenia de miles de florideños que quieren ver a Florida Blanca transformándose durante cuatro años más, que quieren ver cómo se desarrollan grandes obras de infraestructura, cómo dejamos atrás todo ese pasado oscuro que hubo en la ciudad, y desde luego que conseguí ese guiño de miles de personas que confían en Renace Florida Blanca, un grupo significativo de ciudadanos del cual hago parte, y por supuesto que me siento orgulloso de haber participado de una administración que logró muchas cosas, y en particular de haber trabajado precisamente para parar con uno de esos abusos grandes que teníamos. Muy bien, gracias por su intervención y ya finalizamos con el candidato Ricardo Pala. No, definitivamente tengo que hablarle del guiño, del guiño. Me hace reír un poco que tenga yo que esperar el guiño de una persona para ejecutar un cambio de vida como lo es ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. No, si en alguien esperé el guiño, primero en Dios y después con mi familia, y no podía esperar el guiño de alguien que no tiene los ideales que yo tengo. O sea, definitivamente tenemos que ver el tipo de persona que es cada uno o el tipo de candidatura que quería hacer, y por eso no estoy ahí definitivamente, y no es por él.